Salve María, explícita es la palabra de San Lucas que dice, Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Queridos hermanos, estamos ni más ni menos que entre los primer capítulos de San Lucas, se compone una cosa que a nuestro fundador le encantaba. Entre la voz del ángel y la voz de Santa Isabel, se compone una de las oraciones que más Dios gusta, cual es el Ave María. ¿Y por qué dice, bendita tú y luego bendito el fruto de tu vientre? Porque Dios quiso esa mediación. Dios, Espíritu Santo, a través de Santa Isabel, proclamó para toda la humanidad que la mejor forma de llegar a Jesús es a través de Nuestra Señora. ¿Quién es de Dios, quién es de Nuestra Señora, que tiene a María Santísima en su corazón? Conoce la verdadera alegría. La verdadera alegría no es como la que este mundo da. La verdadera alegría puede ser inclusive en medio de muchos sufrimientos. Pero esa alegría tiene sus efectos. Y parece que la portadora de esa alegría y de esa gracia es Nuestra Señora. ¿Por qué? Dice, el niño saltó de alegría en su vientre al oír la voz de María Santísima. ¿Y luego, de dónde viene esa alegría de Nuestra Señora? De no pensar en sí y de pensar siempre en servir. Por eso el Evangelio comienza, María partió y fue sin demora. Bastó una pequeña inspiración de Dios para que Nuestra Señora se fuera sin demorar a servir a su prima. Por tanto, ella no solo es alegre, sino que es portadora de alegría porque está pensando en la santificación de los otros. Queridos hermanos, faltando tan pocos días para la Navidad, queremos tener la verdadera alegría en el corazón. Seamos como María Santísima. Seamos diligentes y vayamos sin demora a buscar la santificación de los otros. A buscar la santificación de nuestros familiares. A buscar que nuestros familiares se acerquen cada vez más a Dios, a sus leyes. Encontraremos la verdadera alegría. Encontraremos a Nuestra Señora. Que por más que no seamos criaturas, por más que no seamos niños en el seno de nuestras madres, cuando esa alegría de Nuestra Señora toca el corazón, toca muy profundo. Y nosotros sabemos reconocer la voz que viene de ella. Por eso, pidamos hoy a San Juan Bautista que interceda por nosotros, que nos conceda la gracia de ser como Él, de que destremecernos de alegría cuando sentimos la voz de María Santísima. Eso fue lo que lo santificó a Él. Y a Él vamos a pedir que interceda por nosotros en ese sentido. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.